La casa real los garrafales errores de protocolo de la reina Leticia punto Leticia ha hecho historia Hay una antiquísima frase que resumen perfectamente el tema con el que hoy abrimos y dice la mujer del César no sólo deber serlo sino también parecerlo Recurrimos a ella porque somos conscientes todos los españoles ya a estas alturas de la fuerte personalidad que doña Leticia tiene Reina de España desde junio de 2014 y novia de don Felipe desde el año 2003 y aún en nuestros días Leticia Ortiz sigue protagonizando graves y fuertes errores de protocolo Tiene la reina de España un incompleto equipo de protocolo o antepone su voluntad por encima del comportamiento que debería tener como reina Cuando Leticia aún no estaba preparada punto extraño en su momento de Leticia Ortiz, esa preparada mujer periodista que don Felipe eligió como novia Que de ser una excelente comunicadora y tras moverse como pez en el agua en los medios de comunicación pasase a un plano casi inexistente y en silencio Los primeros años de Leticia como princesa de Asturias fueron duros punto los expertos no cesaban de sacar fallos y puntilla a todo Lo que la entonces joven Leticia hacía mal estaba claro que la novia de don Felipe aún estaba verde y no tenía la formación en protocolo de la que ahora presume En un acto oficial cuando ya era princesa de Asturias, doña Leticia se equivocaba en la colocación ante los medios Tuve que ser el príncipe quien le diera las indicaciones y cambiarse de lado delante de todas las cámaras Punto y Casa Real tapó la boca de Leticia punto la transformación de Leticia Ortiz de periodista a princesa de Asturias y luego reina de España Ha supuesto un tremendo esfuerzo a Casa Real y a la propia protagonista pues ni una parte ni la otra contaban con este hecho Durante las primeras apariciones públicas de doña Leticia cuando ya se había anunciado su compromiso con don Felipe Se otorgó a Ortiz de cierta libertad para responder a los medios Pero poco le duró este privilegio su extrema cercanía con el pueblo rompía continuamente con el protocolo que marcaba Casa Real Leticia y sus equivocaciones o errores reales punto doña Leticia sufrió los efectos de un erróneo seguimiento del protocolo Durante el viaje de los entonces príncipes de Asturias a Perú en noviembre de 2010 A la llegada al palacio de gobierno peruano la princesa salió por el otro lado del automóvil y nadie acudió a recibirla Mientras don Felipe se puso a pasar revista a la guardia de honor Alan García, presidente de Perú, se dio cuenta del error y pidió disculpas a doña Leticia, a la que besó en la mano Un gesto que dio para mucho en su día en la prensa, ya que, según los medios internacionales, doña Leticia acabó muy disgustada por este fallo Pero ya empezaba a abrir los ojos y a tener más conocimientos punto reescribiendo el protocolo en Casa Real Leticia entró fuerte, muy fuerte en Zarzuela punto aquella frase a don Felipe de déjame terminar en su pedida de mano Fue su primer hachazo a las normas, la primera patada al protocolo que anunciaba que vendrían muchas después No se interrumpe a nadie de la familia real ni se le manda a callar punto entonces se achacó a los nervios y a la situación Otros lo tomaron como toda una declaración de intenciones que ella sigue defendiendo a su manera Como por ejemplo, luciendo cortos vestidos como el que vimos la semana pasada firmado por Teresa Elvig O con otros como el que mostramos en la foto en el que predominan las transparencias, algo prohibido para una reina Vaqueros rotos y camisetas punto Leticia se ha saltado el protocolo en tantas ocasiones que podemos decir que ha comenzado a escribir el suyo propio Según apuntan en el español Nueva reina, nuevas normas punto para ayudarle en este cometido, tiene a su lado al jefe de protocolo de la casa Alfredo Martínez Charrano, un diplomático asturiano como ella Por otro lado, la RAE lo deja claro, protocolo conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre Para ceremonias y actos oficiales o solemnes Es este el motivo por el que creemos que Leticia está reinventando las normas de protocolo de la casa real Y adaptándolas a la actualidad vistiendo con vaqueros rotos y camisetas de deporte, entre otros muchos ejemplos Las operaciones de estética de doña Leticia punto han sido muchos los desprecios al protocolo o savoir fire de la reina Leticia Hay quienes opinan que las continuas operaciones de estética de la reina son otra clara falta al protocolo Pero, ¿dónde empieza y dónde acaba el protocolo y la libertad Leticia por decidir si quiere o no retocarse la nariz? Punto está claro que lo que para los más veteranos en cuestiones de protocolo esta pueda ser una falta grave Pero hay muchos otros expertos que son más permisivos y consideran que la salud y estética de una reina puede estar por encima de las normas Adiós al vestido por rebeldía punto doña Leticia cuando aún era la princesa de Asturias Fue también protagonista de otro fallo protocolario durante el día de la hispanidad Cuando en lugar de vestir traje corto o vestido como se exigía a las señoras Optó por unos pantalones y una blusa, firmados por Felipe Varela, su modisto de cabecera Desde mi punto de vista como experto en moda y protocolo Opino que el estilismo elegido por Leticia Ortiz para el citado Día de la Hispanidad en el año 2010 No fue una decisión precisamente para innovar como citaron ciertos medios El verdadero motivo es que Leticia siempre ha querido romper con las restricciones que oprimen a la mujer en la actualidad Leticia es una precursora y una defensora de la libertad femenina del siglo XXI Punto ruptura con el protocolo por amistad La visita de estado de Mauricio Macri y Juliana Aguada a principios de año estuvo rodeada por una polémica El hecho de que la primera dama y la reina de España coincidieran en el color de su modelito Para la ceremonia de bienvenida no gustaba demasiado a los medios argentinos En lo se podían leer varias críticas al protocolo español Ese era el caso del portal Bitban Que aseguraba en su titular protocolo erróneo Juliana La reina y un estilo muy similar Pero ahora no estamos hablando de la Leticia del principio La Leticia que era una becaria de princesa Hablamos de una reina bien formado y capacitada De las mejores de hecho que hay en la realeza de todo el mundo Es por ello que, una vez más, sabemos con total seguridad Que la reina quiso romper con el protocolo para evitar un duelo de tendencias Y brindar seguridad a su amiga, la primera dama argentina Juliana Aguada La casa real Los garrafales errores de protocolo de la reina Leticia Hay una antiquísima frase que resumen perfectamente el tema con el que hoy abrimos Y dice, la mujer del César no solo deber serlo, sino también parecerlo Recurrimos a ella porque somos conscientes Todos los españoles ya a estas alturas de la fuerte personalidad que doña Leticia tiene Reina de España desde junio de 2014 y novia de don Felipe desde el año 2003 Y aún en nuestros días Leticia Ortiz sigue protagonizando graves y fuertes errores de protocolo Tiene la reina de España un incompleto equipo de protocolo o antepone su voluntad por encima del comportamiento que debería tener como reina Cuando Leticia aún no estaba preparada. Extrañó en su momento de Leticia Ortiz Esa preparada mujer periodista que don Felipe eligió como novia Que de ser una excelente comunicadora y tras moverse como pez en el agua en los medios de comunicación Pasase a un plano casi inexistente y en silencio Los primeros años de Leticia como princesa de Asturia Como el que vimos la semana pasada firmado por Teresa Elvig O con otros como el que mostramos en la foto en el que predominan las transparencias Algo prohibido para una reina Vaqueros rotos y camisetas.Leticia se ha saltado el protocolo en tantas ocasiones Que podemos decir que ha comenzado a escribir el suyo propio, según apuntan en el español Nueva reina, nuevas normas.Para ayudarle en este cometido Tiene a su lado al jefe de protocolo de la casa, Alfredo Martínez Charrano Un diplomático asturiano como ella Por otro lado, la RAE lo deja claro, protocolo conjunto de reglas establecidas por norma O por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes Es este el motivo por el que creemos que Leticia está reinventando las normas de protocolo De la casa real y adaptándolas a la actualidad Vistiendo con vaqueros rotos y camisetas de deporte Entre otros muchos ejemplos Las operaciones de estética de doña Leticia Han sido muchos los desprecios al protocolo o savoir fire de la reina Leticia Hay quienes opinan que las continuas operaciones de estética de la reina son otra clara falta Al protocolo, pero, ¿dónde empieza y dónde acaba el protocolo y la libertad Leticia por decidir Si quiere o no retocarse la nariz? Punto Está claro que lo que para los más veteranos en cuestiones de protocolo Esta pueda ser una falta grave Pero hay muchos otros expertos que son más permisivos Y consideran que la salud y estética de una reina Puede estar por encima de las normas Adiós al vestido por rebeldía Punto Doña Leticia Cuando aún era la princesa de Asturias Fue también protagonista de otro fallo protocolario Durante el día de la hispanidad Cuando en lugar de vestir traje corto o vestido Como se exigía a las señoras Optó por unos pantalones y una blusa Firmados por Felipe Varela Su modisto de cabecera Desde mi punto de vista como experto en moda y protocolo Opino que el estilismo elegido por Leticia Ortiz Para el citado día de la hispanidad en el año 2010 No fue una decisión precisamente para innovar Como citaron ciertos medios El verdadero motivo es que Leticia Siempre ha querido romper con las restricciones Que oprimen a la mujer en la actualidad Leticia es una precursora y una defensora De la libertad femenina del siglo XXI Punto ruptura con el protocolo por amistad La visita de estado de Mauricio Macri Y Juliana Aguada a principios de año Estuvo rodeada por una polémica Durante el viaje de los entonces príncipes de Asturias A Perú en noviembre de 2010 A la llegada al palacio de gobierno peruano La princesa salió por el otro lado del automóvil Y nadie acudió a recibirla Mientras don Felipe se puso a pasar Revista a la guardia de honor Alan García Presidente de Perú Se dio cuenta del error Y pidió disculpas a doña Leticia A la que besó en la mano Un gesto que dio para mucho Incluso en su día en la prensa Ya que, según los medios internacionales Doña Leticia acabó muy disgustada Por este fallo Pero ya empezaba a abrir los ojos Y a tener más conocimientos Punto reescribiendo el protocolo En casa real Leticia entró fuerte Muy fuerte en zarzuela Punto aquella frase a don Felipe De déjame terminar en su pedida de mano Fue su primer hachazo a las normas La primera patada al protocolo Que anunciaba que vendrían muchas después No se interrumpe a nadie de la familia real Ni se le manda a callar Punto entonces Se achacó a los nervios Y a la situación Otros lo tomaron Como toda una declaración De intenciones Que ella sigue defendiendo A su manera Como por ejemplo Luciendo cortos vestidos Fueron duros Punto los expertos No cesaban de sacar fallos Y puntilla a todo Lo que la entonces joven Leticia Hacía mal Estaba claro Que la novia de don Felipe Aún estaba verde Y no tenía la formación En protocolo De la que ahora presume En un acto oficial Cuando ya era princesa de Asturias Doña Leticia Se equivocaba En la colocación Anta los medios Tuve que ser el príncipe Quien le diera Las indicaciones Y cambiarse de lado Delante de todas las cámaras Punto y Casa Real Tapó la boca de Leticia Punto la transformación De Leticia Ortiz De periodista A princesa de Asturias Y luego reina de España Ha supuesto Un tremendo esfuerzo A Casa Real Y a la propia protagonista Pues ni una parte Ni la otra Contaban con este hecho Durante las primeras Apariciones públicas De doña Leticia Cuando ya se había Anunciado su compromiso Con don Felipe Se otorgó a Ortiz De cierta libertad Para responder a los medios Pero poco le duró Este privilegio Su extrema cercanía Con el pueblo Rompía continuamente Con el protocolo Que marcaba Casa Real Leticia Y sus equivocaciones O errores reales Punto Doña Leticia Sufrió los efectos De un erróneo Seguimiento del protocolo